Vos te lo buscaste, caminabas con ese rostro macilento y reconocible, cubierta de andrajos hediondos, flaca como una espiga por no saber controlar tus malditas adicciones. Te lo dije, te lo advertí mil veces, pero no te cansaba de escorchar ese vino barato que tomabas como si el mundo se acabara, como si fuera la última gota de licor en el planeta. Ahora mirate, ¿quién no creyera que anduvieras pidiendo monedas extrañas? Vos, que fuiste una reina, que solo te faltaban plumas para que valoraras cuando bailabas el lago de los cisnes, cuando eras niñita, mientras nosotros te mirábamos dichosos con tu papá, brindando con ese riquísimo ron, aunque a veces, justo decirlo, con aguardientes, lo que hubiese, hasta quedarnos dormidos, rebosantes de felicidad. No sé si recuerdas el día que el muy perro nos abandonó, pero para mi consuelo tú seguías bailando ballet para mí, para mí solita, así de puntitas, con esa gracia particular que Dios te dio, yo te premiaba con una copita de ese vino de misa que compré especialmente para vos, para que así, de paso, me acompañaras mientras te contaba lo desgraciado que fue tu padre, quien ahora mismo debe estar revolcándose con alguna prostituta. Después, claro, plata no había y tuve que sacarte de la escuela por más que lloraras. ¿Y qué querías? Sé que el baile te tenía enloquecida, tan tonta no soy para no darme cuenta, pero había cosas más importantes que pagar y comprar con lo poco que le mandaba el miserable. Y acordate que vos tampoco quisiste colaborar cuando ese señor tan generoso que te enviaba regalos quería estar contigo y tú con cara de mosquita muerta lo despreciabas con el pretexto que era viejo y gordo. Y sin embargo, qué bien que le sonreías al pelagato del Matías que finalmente se lo llevaron para que haga el servicio militar. Haz memoria, lo bien que la pasábamos cuando sentaste cabeza y el señor moflete, como lo llamabas, empezó a visitarnos, aunque me acusaba de dejarlos solos a propósito. Y sí, así fuera pedazo de ingrata, era mi deber, velar por tu seguridad. No te podés quejar, teníamos buena comida y buenos vinos, hasta que cometiste la torpeza de quedar embarazada y tuviste que abortar. Sabías que él era un hombre notable en la ciudad, un hombre decente, con esposa, hijos y cargos importantes. ¿Qué querías? Eras tan ilusa que pensabas que él lo dejaría todo por ti. Por tu culpa no volvió a casa. Y lo que más me irritaba era que, a pesar de volver a empezar a pasar penurias, tú sonreías hasta llegar a reír a carcajadas, destapando vinos malos para después ponerte a llorar como una boba. ¿Quién te entendía? Y ahora mirate en lo que te has convertido, en un trozo escuálido de carne maloliente, metida en ese cajón ordinario. Vos, vos te la buscaste. Exclusivo Miguel, yo grabo casi todo.